En el video de hoy vamos a aprender a trabajar con un SCR y sus dos formas de operarla, ya sea en corriente continua o en alterna. En corriente continua cuando generemos un pulso, el SCR va a quedar disparado continuamente. Ahí estamos generando el pulso, pero por más de que yo lo quito, él se va a mantener. La única forma de apagarlo es quitándole el voltaje al circuito. En la prueba del SCR con voltaje AC vamos a ver cómo podemos disparar con un pulso pequeño, entre 5 y 12 voltios, cómo podemos hacer funcionar un bombillo de voltaje AC. Vamos a ver cómo se hace. El SCR es un rectificador controlado de silicio. Su símbolo electrónico se parece al de un diodo. Tiene un cátodo y un ánodo. Recuerden que el ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. Pero adicionalmente tiene una entrada para una puerta o gate. Aplicando un pequeño voltaje por la puerta lo que vamos a permitir que conduzca entre ánodo y cátodo. Aquí podemos trabajar con voltajes pequeños DC. Y entre este cátodo y ánodo podemos trabajar con alto voltaje y amperajes muy grandes. Físicamente hay varios modelos. Hay unos que parecen un transistor. Este que es un poco más grande, ya que es capaz de manejar hasta 4 amperios y 400 voltios. Y en este caso la configuración de las patas es cátodo, ánodo y puerta. Esto puede variar dependiendo del modelo que compre. El SCR es muy utilizado en electrónica de potencia, ya que no sufre de desgaste mecánico. Lo que sí ocurre con un relé. Les dejo el enlace del video pasado para que vean cómo funciona un relé. Es mucho más fácil de usar que un SCR, pero sufre de desgaste mecánico. Por ejemplo, los relé vienen diseñados para mil accionamientos. Después de eso empieza a desgastarse y no funciona bien. En cambio el SCR puede durar funcionando toda la vida, sin desgastarse. Cuando lo utilizamos con voltaje DC, tiene una aplicación muy importante. Que es muy usada en varios circuitos, como alarma, detectores de aplausos y varios de ellos. ¿Cómo lo vamos a probar? A una fuente entre 5 y 12 voltios DC, vamos a conectar una resistencia de 1K a un LED. Y luego vamos a un pulsador o un interruptor. Cuando accionemos este pulsador, nos va a mandar un pulso a través de la puerta. Que nos va a permitir que el SCR conduzca entre ánodo y cátodo. Al hacernos, se nos va a cerrar este otro circuito que nos permite encender este LED. Y el cátodo debe estar conectado a tierra, o negativo en este caso. ¿Qué va a ocurrir? Mientras yo tengo oprimido el pulsador, van a estar encendidos los dos LED. Pero cuando yo retire el pulsador, este LED se va a apagar y este se mantiene encendido todo el tiempo. Lo que nos genera un enclavamiento del circuito. La única forma de yo poder apagar este LED es quitando la alimentación, ya sea del positivo o del negativo. Recuerde que este pulso lo puedo generar yo con cualquier sensor. Aquí les dejo un enlace para que vean varios sensores. Aquí ya tenemos montado el circuito de prueba que nos generará un enclavamiento del segundo LED. Es un circuito muy utilizado en alarmas. A positivo vamos a conectar la resistencia de 1K, un LED y luego el interruptor. Resistencia de 1K, un LED y luego el interruptor. Ese interruptor nos va a llevar un voltaje a la pata derecha que es la puerta. La izquierda que es el cátodo, la conectamos a través de este cable negro al negativo. Y al anodo conectamos una resistencia y el LED que va conectado a positivo. Como lo vemos acá, resistencia y LED conectado a positivo. Le conectamos el voltaje y ya lo podemos probar. Cuando yo oprime el interruptor se encienden los dos LED, pero cuando yo lo suelte queda enclavado todo el tiempo el segundo LED. Por más de que yo siga generando disparos o lo quite, va a quedar siempre enclavado. La única forma de quitarlo es suprimiendo la alimentación del SCR. En este caso voy a desconectar el que va negativo. Vamos a dispararlo nuevamente. Y efectivamente el segundo siempre queda enclavado. En un próximo video vamos a probar esto mismo, pero con un sensor de audio o de aplausos. La segunda prueba que le vamos a hacer hoy al SCR es con electrónica de potencia. Hacer encender un bombillo de 110 voltios con un pequeño pulso generado con voltaje DC entre 5 y 12 voltios. Esta primera parte es la misma que el circuito anterior. Una resistencia y un LED que nos van a indicar cuando yo genere el pulso por el gate o puerta. La que me va a hacer conducir entre anodo y cátodo del SCR. Pero esta vez le vamos a conectar una fuente de voltaje alterno y una bombilla de 110 voltios. ¿Qué es lo riesgoso de este circuito? Que a la Tierra yo debo conectar tanto el negativo de mi fuente de alimentación DC, como el neutro de los 110 voltios. ¿Cómo aprender a distinguir cuál es la fase y el neutro de un circuito? Se los dejo en un video. Aquí les queda un video de cómo hacerlo. Ya que si conectamos mal esto, vamos a quemar todo el circuito y pueden explotar varios de los componentes. Por favor no realizar esta conexión si no están seguros y si es menor de edad, hacerlo en compañía de un adulto. A diferencia de la alimentación DC, cuando se alimenta con corriente alterna, el SCR se desconecta cada vez que el ciclo pasa por cero. Es decir, no nos va a quedar enclavada la bombilla, sino que va a responder a los pulsos que le enviamos. Este bombillo va a estar solo encendido mientras yo tenga oprimido el interruptor. Pero con un pequeño pulso que puede generar cualquier sensor de los que hemos visto, podemos trabajar con un voltaje alto y corrientes de más de 1 amperio. Del circuito de prueba anterior mantenemos la primera parte donde generamos el pulso a la puerta. Lo que vamos a cambiar es que vamos a instalar un bombillo y el voltaje AC. Así que debemos suprimir solamente esta resistencia y este LED. Lo reemplazamos por una conexión del bombillo que va a ir conectado al ánodo, que es la pata del centro. Y el otro extremo del bombillo lo dejamos a un punto donde vamos a conectar la fase de nuestro conector. Y recuerden que el neutro va conectado al negativo, que es esta conexión. Deben estar muy seguros de esa conexión, si no se les quema todo el protoboard. Luego conectamos y generamos nuestro pulso. Cada vez que yo genere un disparo por la puerta, me van a circular los 110 voltios y van a encender el bombillo. ¿Con qué ventaja? El SCR no sufre desgaste mecánico. Así que va a funcionar todas las veces que queramos. En lugar de este pulso, yo puedo conectarle la salida de un 555. Les dejo el enlace acá, para que puedan generar pulsos automáticamente y encender un bombillo cada vez que quieran. Si consideran que este video fue útil y en el que pudieron aprender algo, regálenme un click en me gusta. Y recuerden suscribirse a mi canal, subo videos nuevos todos los miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!